El rey emérito ha pagado a Hacienda 4 millones de euros por rentas no declaradas. 4 millones por ingresos de 8 millones de euros que corresponden a pagos en especie. Lo está contando ahora mismo el diario El País. Segunda regularización fiscal de Juan Carlos I. La primera regularización fue de 680.000 euros. Esta segunda de 4 millones. Es sin duda la noticia de la noche que vamos a ampliar enseguida en unos minutos con todo detalle. La noticia de la noche que a nosotros nos ha sorprendido en Riotinto, en Huelva, donde hacemos hoy hora 25. La SER recorre España, ya lo saben, para pulsar el estado de ánimo de un país que lleva un año en pandemia. Y también para palpar las posibilidades de nuestra economía muy golpeada por la paralización de la vida. Hemos hablado mucho en este recorrido por España de la hostelería, del turismo, pero ¿qué está pasando con otros sectores industriales? ¿Dónde están nuestras fortalezas? ¿Dónde están nuestras debilidades? Y buscando respuestas, hoy nos hemos venido a Riotinto en la provincia de Huelva en plena Cuenca Minera. Casi desde que hay memoria, aquí se extrae cobre de las entrañas de la tierra. Tras unos años de parálisis en la explotación, se reinició la explotación de esta mina con la tecnología ya del siglo XXI. Y hoy da empleo a mil personas y ha reactivado la economía de toda la comarca. En la comarca donde está Riotinto, se alterna el verde con otro paisaje alucinante. O mejor habría que decir, amartizante. Porque aquí hay zonas que son, según los científicos, lo más parecido a Marte en la Tierra. De manera que la NASA ha aprobado algunos prototipos para detectar vida en Marte, aquí en Riotinto. Y aquí se convocó hace más de un siglo la primera huelga agrícola minera, de la que hay noticia en la historia. Una huelga que tuvo consecuencias trágicas, con una represión brutal de los huelguistas, en lo que se conoce como el año de los tiros. Y que fue determinante en la historia de la lucha obrera. Todo eso nos ha traído al suroeste de España. Está esta iglesia presbiteriana, donde hoy hacemos hora 25, y que fue construida por los británicos cuando en el siglo XIX explotaban la mina. Pepa Bueno.